Dale Snake Hoy es el día, dos, uno Hoy es el día, guacho pa' que sientan energía Vine a contagiarte mi vibra positiva ZZ era el flow de la Argentina Ahora conocieron a Snake, esa historia se termina La historia no se termina Deja de pisarme el cable, cuestión repetitiva Con ambiciones depresivas Cuestiones malas de las visiones enemigas Te corto el cable porque zonas muy vacío Te corto el cable porque hiciste que se crucen los míos No lamento, hermano, yo no sonrío Pero una vez que escucho la base me vuelvo muy sombrío Este tipo no acota Se cruzan, los usan, pero después no explotan Brother, búscate horta Perdí con el mecha y vine mecha corta Trapea como el horto este tipo No lo soporto, eso estaba escrito No me lo contó, no lo monto, este es un mito Agarra y te doy un cortocircuito Un cortocircuito, me corto delante el circuito Que rapea por plata, ratas, es gratuito El sete rapea y listo Mi cara al lado de la de Brad Lincoln Hermano, hoy no tengo ganas de achicarme con nadie Porque ahora no me queda otra que volverme grande Ya que en menos de ocho meses yo voy a ser padre Y antes de que mi hijo nazca, juro que voy a pegarme Vas a pegarte y vas a ser en parte Porque competí contra el jefe del under Hasta el micro tienen que tirarme Esas son las cosas que hacen Perjudicarme hasta arrancarme el cable Hay terror o peor tu toque, huachín Que hay gente de acá que tiene ganas de competir Así que vos vas a ser padre A una mujer la vas a ser padre No le pregunten cosas que saben que no podés cumplir ¿Qué vas a hacer? Si vos no podés romper contra este nivel El querer romper algo por ley Pero que oye, eso no te sale tan bien Porque yo sé que nací con un poder Un hombre de palabra no necesita prometer No necesita Porque hay instrumentales y gritan y gritan